¡Ey! Hoy estoy aquí, yo sola. Me he adueñado del móvil y de todo, porque hoy voy a hacerle el tag del cumpleaños a Jairo. Así que vamos a ver si le podemos arruinar un poquillo más la vida. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Oye, ¿te das cuenta? Estamos dando envidia aquí a la gente ahora, con la peceneta, el calorceto. Es que en Almería se está... ¿Has hecho el ¡Ey! Hombre, por supuesto, por supuesto. ¿Lo has hecho igual que yo o no? Claro. ¡Ey! Yo no sé si lo has hecho igual. Da igual. A ver, ¿qué quieres hacerme? El tag del cumpleañero. ¿El tag del cumpleañero? Vale, y a ver. Bueno, primero, ¿cuándo tu cumpleaños? Ah, mi cumpleaños ya fue. Fue el 23 de junio, que fue este martes. Sí, la mosca. ¿Y cuántas primas habrás tan caído? Eso no se dice. Sí, sí se dice. No. Sí. Si no hacemos un cuestionario de cuántas le echáis. A ver, 38 años. Adiós, qué viejo. Pero no los aparentes, estoy muy joven. Claro, por eso sale con gafas de sol. Es que se me engurruñen los ojos, por eso hago con gafas de sol. Sí, ya. Bueno, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado este cumpleaños? Bueno, a ver. Realmente este cumpleaños no está cerrado todavía, porque hoy se viene gente y, bueno, los amigos y tal. Y entonces todavía no está cerrado. Pero de momento, los dos mejores regalos que me han hecho han sido, yo creo, bueno, es que me han regalado cosas muy chulas. Me han regalado el foco de luz para grabar de noche, por si graban una vez de noche, que eso me ha molado mucho porque lo quería. Y luego me han regalado, sus padres me han regalado una silla, que pedí por internet una vez una silla y me trajeron una funda. De la silla. Le partaba la silla. Y ahora ya tengo la silla. Entonces ya, con eso ya estoy... Una silla de escritorio. Una silla de escritorio, pero guapa. Bueno, de oficina. Con ruedas y todo, para rodar por todos lados. Sí, por la casa entera. El cliente pregunta, ¿has tenido fiestas de cumpleaños? Sí, he tenido fiestas de cumpleaños. Sí, he tenido muchas fiestas de cumpleaños. Las últimas las suelo hacer aquí. ¿Tantos como años tiene? No, tampoco he tenido tantas. Porque yo siempre he tenido un problema que mi cumpleaños, como es el 23 de junio, cuando era niño, siempre coincía con el fin del curso o con exámenes en la universidad. Y cuando es mayo, acá en San Juan. Claro. Entonces, sí que últimamente, sí que llevo, desde que estoy contigo, lo celebro todos los años. Y hacemos, pues nos juntamos los amigos y ya veis. Y este año tenemos hasta piscina, que otros años no llegamos, pero este año sí. ¿Y cuál ha sido el mejor de todo? ¿De mi vida? Bueno, el mejor cumpleaños de mi vida me da un poco de vergüenza. A saber. Fue cuando cumplí 20 años, que ese año no tenía asámenes de universidad, entonces coincidió mi cumpleaños con las fiestas de mi pueblo en Carracedelo. Invité a todos los amigos allí en el pajar de mis abuelos. Nos juntamos un montón de gente, apareció gente del pueblo que vio que había fiesta y se metió allí. Y bueno, acabó la cosa. Acabé metido en un zarzal porque pillé una melopea de este par de cojones. Llegué a casa con todo roto y lleno de daña. Ese es el resumen de su mejor cumpleaños. Fue muy bueno porque fue el primer cumpleaños que recuerdo yo que pude invitar a mucha gente, a los amigos. Y sí que recuerdo que me regalaron un banco para hacer abdominales. ¡Cayotas! Para tener la ropa. Como veis, los abdominales. ¿Por qué me regalaron eso? Pero bueno, anécdotas de la vida. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Venga, siguiente. Una lista que tenga así de regalos perfectos, deseados, maravillosos. Uf, yo es que no soy mucho de regalos, la verdad, que no soy mucho de que... Yo a mí lo que me regalan está bien. Además siempre que... Es fácil regalarles. Sí, además conmigo es fácil porque cualquier cosa que pueda ser útil, como que necesite... Vamos, que sea una escarcetina. Que sí, yo es que no soy muy materialista, la verdad que en ese sentido no he salido yo de hacer listas y tal. Yo creo que, ¿verdad? Soy así, no soy muy de lista de regalos. Sí, sí, haces una lista rápida tú. En plan pantalones, carzoncillos... Rápido. Así de claro. Vamos, que yo los regalos de la abuela del pijama me viene bien siempre. Perfecto. Venga, otra. ¿Tu cumpleaños perfecto cuál sería? Uf, pues mi cumpleaños perfecto sería... Aquel cumpleaños que pudiera juntar a mis amigos de la infancia, a mis amigos de la universidad, a mis amigos de ahora, a mis amigos de... Bueno, a... Vamos, una boda. Sí. Una fiesta gitana. Eso sería mi cumpleaños perfecto, sería una boda. Porque vamos. Ha dicho vamos. No, pero a ver. Madre mía. Es que yo también, el problema que tengo que al estar aquí, hay gente que se acuerda de mí, pero que no puedo verla porque estamos lejos. Yo la conozco del COVID, bueno, ahora ya se puede viajar y eso, pero que... Viajar pronto que nos cortan el trozo. Que hay mucha gente. Un cumpleaños perfecto para mí sería juntarme con gente que ha sido importante para mí. Y beber. Beber y sobre todo comer. Sí. Seguro. Esas dos cosas. Comer y beber que no falten. Oye, no te vayas, que tengo más preguntas. ¿Alguna curiosidad que te haya pasado en el cumpleaños? Cosas curiosas de mi cumpleaños. Sí, sí, algún, sí. Algo que te haya pasado. A ver, yo el 20 de cumpleaños que acababa se me ha agullado como si hubieran pegado una paliza, pues eso ya es una anécdota, pero... Bueno, yo tengo una cosa curiosa en mi cumpleaños. Que es que mi madre nació el 22 de junio y yo nací el 23 de junio. Porque no había día. No había día. No había día en el año. El día que yo nací le tocó el gordo. ¿Verdad? No, pero cosas curiosas, pues eso, anécdotas de pasármelo bien y eso, pues sí. Pero que tampoco he sido, ya te digo, si habréis celebrado de todos los cumpleaños que tengo, pues yo qué sé. ¿Seis seguros cuando estás conmigo? Seis seguros, no, alguno más. Habré celebrado unos 10, 12. Pero, ¿cuál es curiosa, César? Bueno, está bien. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Cuál es la parte favorita del cumpleaños? No, no me la he logrado. ¡No! Cuando me como la tarta, tampoco. A ver, no lo sé. No, no, Nina. Mira, mi cosa favorita de los cumpleaños es el ver a la gente, el reír, el disfrutar y eso. Es mi cosa favorita. Y lo que menos me gusta, ¿se puede decir lo que menos me gusta? Hombre, por supuesto. Uf, cuando te cantas el cumpleaños feliz. Uy, yo también lo odio. O cuando me dan los regalos, tengo cabridos que me pongo muy nervioso y no doy abierto los regalos, ¿sabes? También es una cosa que me suele pasar. Por Dios, yo fracaso. ¿Por qué? Tú vienes con grapo. ¿Qué fracaso, Mara? Che, mañana es una excusa perfecta. El cumpleaños. Sobre todo si te lo cantan lento. Y cuando tienes que cantar... Eso del cumpleaños, por el amor de Dios. Y cuando tienes que cantar tú, o cuando te dicen, te deseamos, y alguno dice, te desea, y dicen tu nombre. Y mezclan ahí, y mezclan ahí ese momento de que dicen, madre mía, que esto no es el padre nuestro, ¿sabes? Hay que decirlo con ligereza. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que lo hacemos todo, cumpleaños feliz, se acabó. Hay un momento eso, que cuando te cantan la canción y dicen, te deseamos, Jairo, todo, hola, menú, y se me es que hay un jai todo en este joven. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. La última, ¿casas que han cambiado en tu cumpleaños a lo largo de estos años? Pues yo creo que la gente... Yo no, con nada, pero me estoy achicharrando. Yo creo que... Uy, espérate, nos vamos a meter... Mira, vamos a dar envidia. Vamos a listeners y luego contestó. Ay, qué fresquito los 40 grados que hace aquí fuera. Que me estaba achicharrando. cosas que han ido cambiando en mi cumpleaños que me hago más viejo eso ya es primero no lo que más ha ido cambiando yo creo que es los amigos los amigos es curioso según te vas haciendo más viejo más más mayor más viejo no más mayor según te vas haciendo más mayor pasa por tu por tu vida pasa muchísima gente y lo chulo es que por ejemplo hay gente que sigue estando ahí eso es lo importante y gente nueva que también es importante y gente vieja que ya no puede pero que que también es importante que también es importante y y por lo que sea lo celebras en otros momentos yo creo que eso es lo que más ha cambiado en mis cumpleaños es la gente y que yo creo que celebro mejor los cumpleaños según me hago más viejo que cuando era más pequeño me diendo la copa a ti y dándole en cuenta además quiero comentarios dos no hemos ganado que sea lo que no hemos dicho es que van a ver que estamos en obra porque se ven los sacos de la obra si se ven pero bueno mira hacemos una perspectiva así mira bueno pues yo creo que hasta aquí y todo si os gustó el video pues ya sabéis suscribir darle botón like comentar y esas cosas porque yo ahora hago de oye es el primer video que dice las cosas como tienen que saber y se lo sabe de memoria no hay oye no hay no hay Gracias.